¡Suscríbete al canal! Otra forma de agradecerle es llevarle un detallito hasta su casa, ya nos pusimos en contacto con él, nada más que él solo sabe que va a llegarle un regalo de nuestra parte, pero no sabe que voy a ir yo personalmente a entregárselo, y ahorita ya me está dando miedo porque venía pensando, igual a este güey le va algo verga, y nada, deslaten los memes de videos de la página y como que nada, ahí me medio ve y todo, o a lo mejor esos güeyes que reacciona a todo y nada, va bajando y le da corazón a todo lo que ve, y ni se acuerda de mí, así que pues acompáñenme a esta sorpresa para este seguidor que es uno de los más fieles de este canal y de todo lo que ha sido. ¡Acompañenos! Es aquí del barrio, coincidió que es del barrio aquí en Iztapalapa, a ver qué nos dice, a ver cómo es, a ver si nos abre, a ver si nos acepta, a ver si, a ver qué, yo voy a meter hasta la cocina si se puede, yo voy a, si me abren las puertas yo voy a pasar a su cantón hasta comer si me dan la oportunidad. Pues vamos a llevarle aquí su regalito, ¿no? Tampoco que tienen que una maquinita, no le invites un taco, mi santo, sí, ¿no? Ya que no me inviten nada, ya me la llevo, no güey, no carnal, va a cámara güey, ya estuvo güey. Ya nos vamos a la chingada. Pues ya estamos aquí cerca de la zona, mi santo, cerca del cantón de el buen Ale, el carnal que es nuestro seguidor más fiel de Facebook. Le voy contando al buen Papsin Santos que todas estas calles yo las conozco como la palma de mi mano, mi mami. En todos estos lados, aquí fue donde, ¿cómo decirlo? De una forma, pues yo me echaba mis palos, mi mami, a oscuras, güey. En todas esas calles de Catarroja, España, Estrella, cuando yo era adolescente, mi mami, antes de cumplir la mayoría de edad, pues yo no me alcanzaba para el motel y ni para los condones, a raíz me la rifaba, güey. Y todas estas calles seguramente alguna vez ya quedaron ahí mequetrefes regados algunos proyectos de chavos que quedaron ahí tirados en la banqueta, mi mami. O en, ya para qué les digo, vamos a continuarle. Pues mis mami, mis mami, ya hemos encontrado aquí el domicilio del carnalito. Ay, güey, ¿qué pedo? Ya se robaron la virgencita, mi mami. Ah, no, está en foto, ahí está todavía en foto, mi mami. Y le dije, ¿qué pasó? Ya se la robaron, no son así, mi mami. Pero vamos llegando aquí al cantón del carnal. Pues este, hay que tocarlo de nuevo, tú tocas, mis santos, y le dices que estamos buscando al buen Ale, ¿no? ¿Cuál será, güey? ¿Cuál tiempo será? ¿Este? Ay, ay, ay. Alejandro, ¿tú eres Alejandro? Sí. Te estamos buscando, carnal. Te estamos buscando, carnal, vente, güey. Huevo, güey. Pues lo que más me temía, mis mami, es el Alejandro. Creo que ni me topa, güey. Vente, me pon un buen regalito. ¿Estás libre o te agarramos ocupado? No, estamos bien. ¿Qué onda, mi carnalito? Te dijo aquí mi carnal que te damos un regalo para ti. Ajá. ¿Sí te había avisado, güey? Sí. Pues aquí está, mira, una buena maquinita de todos los juegos, multijuegos, acá por ser nuestro fiel seguidor. ¿Sí sigues el canal o nada más de pronto acá te echas los memes? No, sí, 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 güey. Ah, eso es todo, eso es todo, güey. No mames, manda, cuando me llegó la notificación de que tenía una persona que reaccionaba a todas mis cosas y que compartía todas mis cosas y comentaba, güey, yo dije, este huerta que llega a su casa, güey, se va a volver loco, güey, me va a decir, fírmame aquí la frente, güey, déjame pasar al baño contigo y te la sacudo, güey. Yo me imaginé muchas cosas, dije, mínimo, mínimo, me voy a invitar de comer, pero pues este carnal no me dijo nada, güey, no tuvo ninguna reacción, pues a invitarnos solos, mis santos, ni pedo, porque yo, hombre, ya traigo. ¿Ahorita qué te agarramos haciendo, mi mai? Pues esperándote como novio después. Si es que estaba enredadito para acá llegar, mi mai, andaba enredadito. ¿Y te agarramos chambeando o andabas acá en día relax o qué onda, mi mai? Ahorita todavía no chambeamos, pero pues ahí ya. ¿Ahorita de qué la giras? Ahorita de nada, andamos saliendo de una parálisis. No manches, güey, ¿a poco, güey? Antes de ser con mi cuñado y mi sobrina. ¿A poco? Sí. ¿Y son los que te están echando la mano? Mi carnal, pero sabes que se está chingando ahorita. ¡Ah, órale! ¿Y cómo fue esa onda? ¿Desde cuándo empezaste a salir de este cotorreo? No, pues apenas ya cumplí un año. Y ahorita pues ya la fuerza de la mano, pues ahí va, pero... ¿Te sientes emocionado del juego que te trajo Lalo? Pues te diré, porque no puedo mover ni mi mano y me trajo un juego el güey. Pero pues voy a hacer terapias con él ahora. ¿Y a cuándo tiene que tuviste esta bronca, mi mai? Hace un año. ¿Hace un añito? ¿Y después de un año apenas te vas recuperando, mi mai? La pierna ahorita parezco llanta de... Era así como carro de sinclado. ¡Ah, no manches, güey! Porque todavía no tiene la fuerza. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para irte recuperando, mi mai? Pues haciendo fuerza, bueno, haciendo ejercicio, todo eso. ¿Terapias, nada más con terapia? Ah, con terapia. ¿Medicamento o así nada más terapia? No, así sin medicamento. Ahorita en bicicleta, pero voy a mover la pierna y todo eso. ¡Qué bien! Sí, todo ese tipo de ejercicios. No, mami, todo este güey ni me seguía ni nada, ni me topa. Y nada más, pues, tuvo tres meses libres, güey. Y pudo ocupar su mano lo suficiente para repartir un chingo de likes. Y en los míos y en otras páginas, güey. Imagino que hay que dejar más likes en otros lados, güey. Y yo aquí emocionándome, diciendo, ¡Ah, mi fan número uno! Lo voy a ir a visitar a su casa. ¡Ah, este güey ha de ser más fan de Laura G! Te ves al Instagram de Laura G! Y a tener likes en todas sus fotos, mi mai. Y yo aquí bien emocionado. Me lleva el perro chanfle. ¡Ale, carnalito, qué chido, qué chido aquí la cuñada y tu sobrina que se rifan. Y tu carnal, ¿no? Corta ese carnal ahí chingándole. Ah, güey, carnalista, mis santos. Aprende algo al carnal de este güey, güey, que se va a trabajar para que esté chido aquí, ¿no? No, a veces se ofrenda dos días, tres días sin... De chambearle nada más. Ajá. No manches, está cabrón. ¿Cómo se llama su camión que a su esposa, imagínate? ¿De qué chambear tu esposa, comadre? Es trailero. ¿Es trailero? Ah, no, sí, es chamba pesada, ¿no? Se van de varios días. Y todo eso. De acá a toda la madre que andas mejorándote, carnalito. Sí, ahí está con ayuda de la cuñada. Eso es todo. Voy a decir que es el que se anda chingando ahí. Déjalo cargo, mi madre. Ya me siento culpable. Se me está diciendo que le falta la bolsa del brazo y ya no lo veo acá. Sí, güey, déjalo cargo, mi madre. Sí, ahí anda muerto. Eso es todo, carnal. Y entonces tú no eres de este barrio. Tú apenas llegaste aquí como a... Pues apenas nos cambiamos. Tenemos una semana. Ah, ¿qué? Tiene muy poquito aquí. Estamos de aquel lado de Concepción. Pero siempre por aquí cerca del barrio. Este, pues aparte, mira, del regalito que te vamos a dejar. ¿Se puede echar la mano que te podamos acá colaborar de este lado, mi mãe? Como muestra agradecimiento de que nos sigues y que apoyas acá el canal. ¿Qué? ¿Ya bajonearon o qué? ¿Ya comieron? ¿O ya apenas se... ¿Cómo ven que pongo la coquita o qué les pongo, mi mãe? Bueno, pero estoy quitando. Quieren echar un taco. No, no, no. Ahorita, a ver. A ver, ya huele bien mi papá. Yo creo que sí hasta... No, pero... No, pero... No te han contemplado las visitas. Y luego este güey traga como por 10 personas, manita. La verdad, ni nos vamos a... Te vamos a dejar sin comida y ni lo vas a llenar mejor. ¿Eh, Kede? Pero ¿cómo ves? ¿Nos lanzamos por las tortillitas y por la coca o qué? Va, 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 dale. Va, va, pues nos rifamos, ¿no? No, y entonces que nos apuramos a comer y que nos llegan improvisados, ¿no? Aquí a comer. A la gorra ni quién le corra. No es cierto. Era broma, era broma. Oye, oye, ¿te prohibieron algo a ti, carnal, de ahorita que te madreaste, güey, o así solo saliste adelante, o tienes dieta, o qué más? No, así que me había, te digo que me había paralizado, pero no, este... Pues no, no me prohibieron nada. Ah, huevo. Qué bien, qué bien, mi carnalito. Ahora sí que comíamos de todo. Cuando mi mamá estaba viva, comíamos de todo y este... Y pues ahorita dieta, pues no. No, no te ha tocado, mi mamá. Oye, Chinoa, ¿y desde cuándo eres fan de Lalo? Pues fan, fan no soy, pero me regaló un juego y ni lo topo. Oye, ¿y entonces por qué eres el fan número uno de Lalo en Facebook? Porque le di muchos likes a lo loco a sus videos. Mis santos, aquí andamos una vez más de vividores en casa ajena, mi mamá. Comiendo de gratis aquí. Muchas gracias, comadre. Muchas gracias, cochillita pibil, que huele riquísimo, mis mamás. Yo ya le voy a entrar. Lo vamos a comer aquí con el buen Ale, con la cuñada. ¿Nos dijiste el nombre, cuñada? Lucía. Lucía y... ¿Qué hija? Kimberly. Kimberly, Lucía y aquí el buen Ale. Vamos a entrarle a esta rica y deliciosa cochinita pibil que huele de lujo, mis maís. Pues, mi chino, muchas gracias, carnalito. ¿Ya puedo decirte el chino o te sigo respetando y te digo, señor Alejandro? Ese es todo, mi chino. Qué chido y gracias por abrirnos las puertas aquí de su casa. Tu cuñada, tu carnalito, que no está aquí, mi mae, discúlpame, pero ya estuve aquí usurpando el lugar del patrón, que es el lugar chido aquí. Comadre, muchas gracias por la comida. La verdad, todo estuvo muy rico. Todo estuvo muy bien. Igual a tu hija, muy buen pedo. Me gustó mucho conocerlos, güey. Contar con ustedes, comer. Y gracias por el taco que me invitaron, comadre. Vamos por esta pinche maquinita. Vino y se comió toda la carne. Te dije, mejor no hubiera dado huevo, pero... Y también gracias por el botecito, ¿sí me lo regalas o qué? ¿Sí me lo llevo? Pues ya, ¿qué? Ya me voy a llevar el botecito, mi mae. Está chido, está chido para lavar la nada, ¿a poco o no? Bueno, ya me lo llevo después. No, ahorita hay que seguir platicando aquí con mis compas. No, ya nos vamos a retirar. Muchas gracias por seguirnos, mi chino. Muchas gracias por vernos. A toda la bandita que nos ve y nos sigue, pues ya se la saben, sigan echando el certificado de humildad. Y pues hoy nos tocó aquí venir a cotorrear con ellos. La persona que más interactúa aquí con nosotros en las redes sociales, el buen chino. Pues ya se por qué nos andaba de incapacidad, mi mae. Todo el día acostado. Nada más like, 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 like. A pura izquierda, ¿verdad? Porque nada más malo de la derecha. A pura izquierda, ya supimos por qué se llevó el premio acá, el buen chino. Eso es todo, mi carnal. Gracias por seguirnos y por compartirnos en tu cotorreo ahí en Facebook. Y comadre, la verdad, la verdad, ¿ustedes sí nos conocían o nada más aquí en chino? Sí, sí. ¿Alguna vez? ¿Qué era lo que habías visto alguna vez de nosotros? Un montón. Primero la comida, pues, dije, no, pues, ya que comas. Eso es todo. La comida, los juegos, los retos, todo eso. ¿Y tú, comadre? Pues, igual, también, de todo. A ver, de pronto, yo un poquito menos, dice, ¿no? Qué chido, comadre, qué chido que nos invitaron. Bueno, nos invitamos solo. También, yo que me engañé, me quiero engañar. Qué chido que nos aceptaron más bien nuestra propia invitación, que de que nos metieramos aquí a su casa. Gracias, teta, gracias por la comida, por las atenciones. Entonces, por todo, muy chido. Yo voy a seguir aquí cotorreando, mi mae, hasta que me corran, mi mae. Hasta que nos corran, mi chino. Nos quedamos aquí, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, es aquí. Vamos por las caguamitas. ¿Qué tal caguamea el chino? ¿Seguido o casi no? No, casi no. ¿No? Luchamos una. Bueno, eso es todo. Bandita, nos vemos en el siguiente video. Ustedes sigan echando el certificado de humildad, mis maes. ¿Sabes, mi chino? Ahí estamos, ¿eh? ¿Cómo le hagas una fotito? Va, 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 claro que sí. ¿Qué le digas que no? No, mi chino, ya tienes un juego, güey. ¿Cómo busca una foto también, güey? A huevo que sí, mi chino. Eso es todo. ¿Cómo no, mi chino? Recuerda que estuvimos en tu cantón, mi mae. Sí, claro que sí, comadre, claro que sí. Vete, Kimberly. Oye, mamá, ¿y para dónde me siento ahora? Pues no sé, sí, ya se llevó el bote. Desacompletó nuestra sala. Pinche Lalo encajoso. Eso es todo, ¿eh? Nos vemos. A ver, de una vez. No falta aquí la de así. La más escandalosa. Sí, el mismo que no salga la que me regaló mi botecito, ¿no? Ahora sí. Vámonos, mis santitos. Mi bandita, planeta. Aún así, aunque no fuera un seguidor fiel al canal y nada más tuviera tiempo libre, la pasamos bien chido con este carnal que nos abrió las puertas de su casa, güey. Su cuñada que hasta nos invitó a comer, güey. Bueno, me invité yo solo a comer y ella no tuvo otra opción más que, pues, darnos, darnos a comer lo que tenía, güey. Bien chido, güey. Contorreamos bastante. Se puso muy bueno. Y, pues, probablemente volvamos a hacer otro de estos, ¿no, mis santos? Otra cosa como esta es ir a regalarle algo a un fan, pero que ahora sí sepamos que es un fan. Fan, fan, fan. Porque muchos de ustedes se lo merecen. Sé que un chingo de ustedes que están viendo esto, no se pierden los videos cada ocho días. Dejan su like, su comentario. Algunos van a shows, pagan para ir para un show. Algunos hasta pagan para merch. Algunos nos ven, aparte, en YouTube nos ven en todos lados, como TikTok, en Instagram, en Facebook. Y, pues, les tengo que agradecer eso que tanto nos dan. Así que esperen porque muy pronto vamos a quererle a algunos de ustedes para darles un regalito de nuestra parte, de tanto cariño que nos dan, no mismáis. Así que muchas gracias. Y, pues, nos vemos en el siguiente. Y, posiblemente, igual, ¿quién quita? Si tú eres fiel seguidor del canal, nos vamos a dar cuenta y algún día andamos a ir cayéndole en tu cantón, en tu jale, o mínimo te andamos regalando algo, carnal. Porque esto lo vamos a andar haciendo con frecuencia. Nos lateo mucho, mismáis. ¡Gracias!